Hola en Puerto Rico estamos hoy aquí con Freddy Ayala, Freddy ha estado con nosotros ya como cuántos meses Freddy? 6 o 7 meses. 6 o 7 meses y ya se va la próxima semana casi y pues está así él es el mejor corredor que tenemos, el mejor atleta y pues estamos aquí para compartir la historia de Freddy lo voy a poner Hola Freddy, sí cuéntanos de ti, estás live Hola pues mi nombre es Freddy Varedes, soy atleta como lo dijo el sargento Maya y pues sí, llevo actualmente 6 o 7 meses en el Army Ah, ok, ¿quién fue tu reclutador? Bueno, mi reclutador fue Miguel Deines Deines, sargento Deines, el que está en Texas Yeah Uh, ok Sí, ¿cómo te trató él? ¿cómo fue la...? Ay, eso fue súper brutal, yo llegué aquí, me recuerdo, en verano y estaba el sargento Deines, estaba Hernández y Osorio y pues él fue el que decidió atenderme y me habló de las diferentes alternativas que tenía, me habló de dar mi activo y de dar mi reserva Mmm, ¿y cómo llegaste a la conclusión que reserva era para ti? Porque la mayoría escoge activos ¿Cómo tú dijiste que quiero ir reserva? Bueno, yo le platiqué que básicamente mi objetivo principal era culminar mi estudio aquí en Puerto Rico y quedarme con mi familia Pues él me dijo, bueno, la mejor alternativa para ti sería la reserva Pues porque tú quieres seguir estudiando, tú tienes tu bachillerato y quieres continuar maestría y el Army te puede proveer, ayudará a pagar tu estudio que es lo que tú quieres hacer Pero eso significa que puedes estudiar y trabajar, ¿no? A la misma vez Exactamente Sí, sí ¿Y se puede trabajar? ¿Se puede trabajar en el activo también? Sí, claro Ok Pero reserva es más conveniente Reserva sí es más conveniente porque estoy más cerca de mi familia realmente también Ok, ¿y cuánto tiempo llevas viviendo en Luquillo? Realmente en Luquillo llevo viviendo desde que nada Sí, literalmente en mi edad, 23 años, que la cumplí hace poco Y básicamente eso Sí, te entiendo, te entiendo Pues Pues mira ¿Qué es lo que quieres del Army? ¿Cuáles son los planes? Tú eres un... ¿Qué es el trabajo tuyo? Mi trabajo es... Entré como E3, básicamente soy 36 bravos Técnico en manejo de finanzas Básicamente mi trabajo no lo he podido ejecutar todavía Pues me falta todavía ir a lo que es el basic training Y la escuelita de profesión Y básicamente cuando llegue aquí pues estaré haciendo eso Básicamente elegí el Army como dije anteriormente para continuar mis estudios Y por los diferentes beneficios que me puedo ofrecer para largo plazo Todo el mundo, gracias que está en el live Gracias a todos los chicos Gracias a Jake, sé que no hablas español Pero gracias a todos los que están aquí Oh, ok, mira Yo siempre le pregunto ¿Qué quieren saber de Sargento Amaya? Vamos a dar la vuelta ¿Qué es una cosa que quieres... Seguro que me tengan la cara ¿Qué quieres saber de Sargento Amaya? Me pueden preguntar Lo que tú quieras Bueno Básicamente ¿Qué es lo más difícil de ti para ser reclutador? No te entiendo Necesito un momento para procesar esto Básicamente ¿Qué es lo difícil que te ha tocado a ti para ser reclutador? La tarea más difícil La tarea más difícil De ser reclutador Para buscar personas Ya Eso es buscar las personas Buscar las personas Y Identificarlas Entrevistarlas Y Y Tener esa motivación De todos los días Levantarte Irte Y siempre buscando Siempre Siempre Pues Siempre activo Siempre activo Y Eso Se necesita mucha energía Y tener una pasión Por lo que tú haces Porque Si no tienes la pasión No No lo puedes hacer Ok Ok Y otra pregunta Que me gustaría hacer ¿Cómo usted hace para tener buena condición física? A los 30 No No Eso yo te quiero preguntar a ti ¿Qué es lo que tú haces? Bueno Bueno es que yo básicamente Corro Básicamente Todo Vamos a poner Eso Esa es la pregunta Para Freddy Freddy ¿Qué tú haces? ¿Cuál es el secreto? Bueno Básicamente Es correr Todos los días Aunque sean 20 minutos O media hora Y Estar en constante Movimiento Siempre Básicamente También tengo una familia Que Corría Y básicamente Es herencia Pero Básicamente Es correr constantemente Y no dejan de fallar un día ¿Y la dieta? Tristemente Pues yo no hago nada de dieta Yo como todo lo que sea Y pues En eso fallo un poco Ok Ok Y Yo Eso es mi secreto La dieta mía Es evitar comer mucho dulce Y Y carbohidratos Carne Pan blanco Que eso te engorda demasiado Wow So Ok Freddy Pues vamos a terminar Con Preguntando De ¿Qué es lo que Recomiendas Para Para Una persona Que está Pensando en el Army O que ya Ya decidió entrar Lo Lo que tú quieras Para una persona Interesada en el Army Bien Bien abierta La pregunta Si Alguien está interesado En entrar en el Army Pues aquí tenemos Los mejores reclutadores Que tenemos El Sargento Maya Y el Sargento Para Para Ok Está bien Ok Está bien Básicamente Si Si deseas la oportunidad De continuar estudiando Y Seguir aquí En Puerto Rico Tenemos la reserva Y básicamente El activo También te permite Estudiar y trabajar Aunque sea lejos De tu familia Ya sea en otro estado U otro país Pero Ya sabes La mejor información Aquí En Fajardo Ranger Ok Pues Y Y como Como Ok Pensó que Que No se puede Ir más de eso No So Vamos aquí Estoy bien ahí ¿Verdad? Si Ahí Ok Pues gracias A todos Por asistir A nuestra live Es bien corta Lástimamente Pero Gracias Por Asistir Ok Hasta La próxima Gracias